Julián Contreras vuelve a estar en el centro de la polémica por sus problemas económicos. Después de meses sin noticias del hijo de Carmina Ordóñez, este fin de semana Viva la Vida emitía unas declaraciones de la casera del piso en el que reside con su padre, en la madrileña localidad de Mostoles, asegurando que el joven le debía 9.000 euros por impago del alquiler y que pronto sería desahuciado. Muy enfadado por las informaciones que se han hecho públicas sobre sus supuestos problemas económicos ilegales. Julián ha roto su silencio desmintiendo a su casera. ¿Se están contando? No es cierto. No tienes problemas económicos. Yo lo lamento. Se pusieron en contacto conmigo, yo he dado las oportunas explicaciones, mi abogada también. ¿Y ha habido un intento de desahucio? No ha habido nada. De esta manera el hijo de Carmina Ordóñez ha negado que exista esa deuda y ha asegurado estar molesto por proyectarse de él siempre una imagen negativa. Para vosotros siempre tengo problemas. Cuando no son emocionales son sentimentales, cuando no son económicos, cuando no son laborales. Pero a lo mejor porque lo has contado tú o lo has dicho, ¿no? Pero cuando he contado que ya no los tenía también lo he dicho y esto no vale. O sea, siempre perdura lo malo. Me he convertido en un repuesto, en una persona que está en el banquillo. Cuando tiene un problema lo sacamos. O sea, yo no existo para vosotros solo cuando tengo problemas porque es que eso no me parece justo. Lo que sí ha confirmado es que sigue sin tener contacto con sus hermanos. Yo no tengo contacto, pero ambos. Como siempre os digo, yo les deseo lo mejor de todo con nosotros. Y es que a pesar de que algunos puedan plantearse la opción de que Julián pida ayuda a su hermano Francisco, a su hermano Cayetano, él no tiene relación con ellos y esto sin duda dificulta que eso se produzca. Hace tiempo que tomaron caminos por separado y pocos confían en que algún día se produzca una reconciliación entre ellos.